Como presidente de la asociación, lo he dicho en el día de hoy y lo vuelvo a repetir, nosotros debemos cumplir con la cautelar porque es lo que nos corresponde para no caer en ningún tipo de falta, pero la decisión de lo que mañana vayan a hacer cada uno de los compañeros anestesiólogos en toda la provincia de Córdoba es decisión pura y exclusivamente personal. Cada uno va a tomar la medida que crea conveniente en su clínica, en su sanatorio, y eso es lo que hemos hablado recién. Cada vez el conflicto entre la provincia y los anestesistas se agrava más. Luego de una reunión, los profesionales de la salud manifestaron que cada uno decidirán si van a trabajar o no, ya que se sienten presionados por el accionar de la justicia. Estamos previstos para el día miércoles o jueves un paro en todos los hospitales provinciales con renuncia de contratados en los hospitales provinciales y a continuación la Federación Argentina de Anestesía también estamos evaluando un paro a nivel nacional. Así que vamos a seguir. Nosotros queremos dialogar, queremos arreglar, queremos estar presentes en una mesa de negociación. Yo como presidente de la Asociación de Anestesía le digo que debemos ir a trabajar. Nosotros debemos cumplir con la medida cautelar. Pero después es decisión de cada uno de los presentes aquí tomar la decisión que vea más conveniente en su clínica y en su sanatorio. Los anestesiólogos particularmente se encuentran en una situación muy pero muy difícil en una situación en la cual tienen que ir a hacer su trabajo obligados, amedrentados y amenazados por la justicia y que si no lo hacen van presos. En esa situación ellos no quieren trabajar. Muchos tienen trastornos, tienen problemas, no quieren trabajar de esa forma y bueno, la mayoría ha decidido no ir a trabajar en esas condiciones. O sea, cada uno va a tomar una decisión particular y va a decidir si va o no se presenta a su lugar de trabajo. Sí, si un anestesiólogo no está en condiciones de hacer una anestesia no podemos obligarlo a que la haga. La vida del paciente está por sobre encima y por sobre todas las cosas. En esas condiciones un anestesiólogo no puede hacer anestesia. Para eso es incoherente tu relato porque si la vida del paciente está primero tenés que presentarte a trabajar. Sí, pero yo me presento a trabajar y si no lo hago me meten preso. No, ¿sí? ¿Cómo hago yo para hacer una anestesia en esas condiciones? ¿Cómo hago? Cuénteme. No, 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 yo te estoy preguntando a vos qué es lo que van a resolver. Usted es el profesional, usted es el que debe verificar esa situación. Yo particularmente, si no estoy en condición psicológica de hacer una anestesia, yo no la hago. ¿Y la vida del paciente? ¿Qué pasa con el paciente? Bueno, puedo pedir ayuda, puedo llamar a un colega, puedo solicitar ayuda, puedo derivarlo. Tengo mil opciones para solucionar el problema de ese paciente. Gracias. 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 Gracias por ver el video